Música Estado superior del cerebro, inhalo el humo, esto lo celebro Roo, ro, 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 sol Montro en la nave de mi imaginación, no es la realidad pero tampoco es ficción Mi mente empieza a dar un giro total, mi espíritu celebra hasta un alto pedestal Entran C, sumergidos a mi ser, de ver este gran viaje no sé lo que va a suceder En este estado me psicoanalizo, mi toro en mi entorno, yo lo analizo, él se vuelve dentro de mi Hey, toro un letargo, pasagres de mi vida, no los quiero de marco, inhalo el humo, esto va a ser celebra, exhalo Nadie lo narra mejor que el C, bra, 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 bra Marihuana, te uniré cagando el paco que ahora tengo en mi mano Me voy mezclando a un universo cercano, lo estoy armando en su mundo paralelo al mío Abro la puerta con un fósforo y me río Este es el momento donde quiero analizar, en adelante lo sé, yo voy a supervisar De mi encargando el paco que ahora tengo en mi mano Me voy mezclando a un universo cercano, lo estoy armando en su mundo paralelo al mío Abro la puerta con un fósforo y me río Aquí vuelvo, continúo con mi relato, se han agonizado mi sentido hasta el olfato Abro la puerta de libre acceso, empiezan y la risa ya comiencen otro proceso Mi sexto sentido ya se ha despertado, va más allá de lo que había imaginado Trastorno de mi estado emocional, qué locura es esta, esto, esto no es anormal De mi encargando el paco que ahora tengo en mi mano Me voy mezclando a un universo cercano, lo estoy armando en su mundo paralelo al mío Abro la puerta con un fósforo y me río Este es el momento donde quiero analizar, en adelante lo sé, yo voy a supervisar Este es el momento donde quiero analizar, en adelante lo sé, yo voy a supervisar De mi encargando el paco que ahora tengo en mi mano Me voy mezclando a un universo cercano Lo estoy armando en su mundo paralelo al mío, jeja, abro la puerta con un fósforo y me río En trance, 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 trance Todo mi ser, he estallido de sesos como ya lo pudiste ver Inhalo, mi hierba, esto ya se celebra Exhalo, nadie lo narra mejor que el cebra Con estos plones ya yo tengo lo que parar Porque tengo meme, lo tengo lo que balancear Me encuentro desquiciado mental Zebra, banda, lírica, letal Ah, ah, ah De mi encargando el paco que ahora tengo en mi mano Me voy mezclando a un universo cercano Lo estoy armando en su mundo paralelo al mío, caja, abro la puerta con un fósforo y me río Este es el momento donde quiero analizar, en adelante lo sé, yo voy a supervisar Este es el momento donde quiero analizar, en adelante lo sé, yo voy a supervisar Póngase me mosca donde quiera que yo vaya Pero mi ego no se aguanta y en cualquier momento es plaza No se le olvide quien está delante suyo, un solo movimiento de mi dedo y lo destruyo Este es el momento donde quiero analizar, en adelante lo sé, yo voy a supervisar Este es el momento donde quiero analizar, en adelante lo sé, yo voy a supervisar Este es el momento donde quiero analizar, en adelante lo sé, yo voy a supervisar Y ya voy a supervisar, yo voy a supervisar, en adelante lo sé, yo voy a supervisar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.